Taki, Taki, tú eres un Taki, 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 tú no eres matón, tú eres un melón. Manso boco, que habla el tapo loco, no he hecho nada, y habla el tomo, si que es un grande, así como Frodo, pase mal y hacer, te falta de todo. Manso boco, que habla el tapo loco, no he hecho nada, y habla el tomo, si que es un grande, así como Frodo, pase mal y hacer, te falta de todo. Es un Taki, Taki, es un Taki, Taki, nunca vivió nada, y habla como un bandolero, man, el lengua larga así, a mi lado yo no quiero, yo no parqueo con puerca y menos en booster. Y tú lo ves, contando historias de otros, di que él fue el que la vivió, ofi, di que él es un otro. Y tú lo ves, di que varios van para abajo el conto, porque le pusieron cara, di que le pusieron rostro. Y tú lo ves, di que él siempre anda con su guerra, di que nunca andan los fios, porque siempre tiene guerra. Y tú lo ves, di que tiene a varios bajo tierra, nadie se cree, fucking boco, que habla el tapo loco. No he hecho nada, y yo ven, va pa' arriba, di que es un grande, ofi como Frodo. Pa' ser maliante, te falta de todo, manso loco, habla el tapo loco, no he hecho nada, y habla el todo malo. Y que es un grande, ofi como Frodo, pa' ser maliante. Ahora ya la segunda parte, oye. Si tú dices que mataste a uno hace rato, el Taki, Taki sale que era ayer, mató a cuatro. Si tú dices que montaste diez kilos en Dalier, el Taki, Taki dice que también, pero freo cien. Todo lo exagera, todo lo agrada, si tú tienes un secuace, entonces él tiene banda. Todo es mentira, todo es falacia, si tú amullo pa'l norte, él murió pa' hacia ocho, te lleva para un parking en el barrio con la gata. Él siempre se niega, di que no trabo su vaca, porque tiene una pega en esa área con un chatán, pero él no va porque no tiene plata. Que ha tumbado banco, cabalio blindado, nadie lo ve porque él mueve callado. Todo el botín, di que lo tiene enterrado, deja la mentira pelado. Manso oco, que habla hasta por loco, no ha hecho na' y habla de todo modo. Dique es un grande, ofi como Frodo, pa' ser maliante, te falta de todo. Manso oco, que habla hasta por loco, no ha hecho na' y habla de todo todo. Dique es un grande, ofi como Frodo, pa' ser maliante, te falta de todo. Forma Studio, Carlita Mix, Factory Core, Real Pantanin Attack. Oído, hay manes así en la calle. Tú no puedes decir que tú tienes un trueno porque él tiene 20. No puedes decir que tú tienes un carro porque él tiene 20. 20 pistolas, 20 rifles, 20 palas. Me tienen cabrio, siempre hay uno así. Tiene guerra, no puede parquear, no puede mover. Hay manes que en sus canciones también hablan de rantan, de rifles. Hablan de veretas. Hablan de, lo que tienen son cornetas. Y cajetillas de chicles. No vengas a engañar al gueto, papi. El gueto sabe quiénes son los manes serios. Y quiénes son los manes llenos de misterio. Ustedes son rey misterio pa' arriba. Chateré pura cizaña, fandom. Ahora oye, Calito. Habla pa' ahí. Entonces, hay manes que se creen gaviria y que de su lado están los pobres. Ah, es un taqui-taqui doble. Hay manes que hablan de bombas, misiles y rifles. Ah, eso no es doble, es el triple. Hay manes que dicen que matan y ni siquiera lo piensan. Ah, es un taqui-taqui en la cuarta pospiencia. Y hay manes que dicen que más que el mismo diablo tienen cuernos. Ah, es un taqui-taqui eterno. Esta plena es pa' ti, 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 pa' ti. Rantan de pa' ti. Pa' todo mundo. El que se crea un taqui-taqui, que la coja. Y el que no, que recoja. Agua. No olvides seguir la cuenta. Que ahora mismo está batiendo récord. Arroba Phantom Comando. Y la banda. Arroba DJ Flecha Comando. Arroba Factory Core. Arroba Calito Mix. El sonido del terror. Forma Estudio Calito Mix. Nos fuimos con esta Real Fantan y Nantagi. Para la música antes que comience a decir nombres, te es bien, cabrita.